Oye, ¿tú te crees que nos podemos ir de Tolosa sin ver cómo el gran Matías gorrocha te guías a unas chuletas? 36 años que me ha tocado hacer chuletas. Le voy a dar el corte para que no se retuerza. Le cubro de sal, absorbe la sal que ella necesita. Las chuletas buenas tienen mucha grasa y la grasa tiene mucho azúcar. Al ponerla al fuego, este azúcar se convierte en caramelo. Eso nos da un sellado de la carne para que los jugos se queden dentro de la chuleta. La ponemos otra vez en el fuego y le volvemos a echar sal. Le quitamos todas las grasas, la partimos. Tenemos aquí las tres texturas. El churruscau caramelizado por las dos partes y en el centro el rojo, pero caliente. La maravilla que es esta carne.